Hay un artículo Dr. Junkinstein Junkinstein, venga va Vamos a darle zapatilla a Junkinstein Vale Lo milagroso es que aún siga alguien ahí viéndome Porque después de los Junkin Llevaría a cabo su venganza Vale, venga va Venga, alza Vaya, espera Estoy yo como para No te muevas Eso era una pelea justa Enemigo derribado Ah Venga, vieja madera Vienen por las calles Enemigo de un punto de vida Muy de tremenda fuerza Bueno La parca La parca La parca No se veía rastro alguno Del hombre que había sido Llevando a las puertas del cielo El soldado abatió a la parca Y deseó que esta fuera la única La suerte había dejado Pistolero muerto Pistolero muerto No puede ser No putamente puede ser No putamente puede ser Error Me ha dado un error el overwatch Esto es increíble Esto es putamente increíble En serio Pero todo Pero todo esto me pasa a mi Es que soy gilipollas ¿Qué le pasa aquí? No se que todo muy mala suerte Tiene que ser Me ha dado un error El overwatch No lo ha hecho nunca Me lo ha dado hoy Justo hoy El primer momento ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues muy mal Se me queda el cuerpo Jodidamente mal La verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La puerta Aguanta de momento Pero no durará mucho La puerta Solo ante el peligro Estoy vivo Llamando a las puertas del viento Ahí va Ahí va ¿De dónde está la gente? ¿Por muertos? ¿Muertos todos? Madre amor ¿Muertos? ¿Pero no? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué ha visto? A tomar por culo la puerta No, que Mano Horrible Fatal Desquiciante Mira la jugada Mía Bueno, por lo menos La jugada Mira Precisión con armas 60% Guay Estupendo 60% Precisión con armas Joder tus cojones Esto ya es otra cosa No ha valido para nada Pero bueno Con alegría Y ¿Dónde es lo de las chapitas? Chapitas Yo tengo 5 de plata Vale Vamos a ver Si todo directo va bien Si toda la cosa va bien Pum 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 Uy Que maldito Madre mía Si de momento Se ve bien A ver De momento Todo está bien Si no Se me bloquea El jodido ordenador Yo no soy así Yo me gusta organizarme Hacer las cosas con tiempo Intentar asegurarse De que todo vaya bien Que bueno Siempre puede haber sorpresas Pero Intentar limitar las sorpresas Lo máximo que se pueda Pero es que Entre ayer y hoy Llevo dos días Que Que no Dos días que Para mí hubiera sido Mucho más sencillo No hacer directo Pero he dicho No venga Tengo que hacer directo Porque hay gente Que me sigue Hay gente Que me ve todos los días Y esa gente Se merece Que yo me esfuerce Por ellos Entonces por eso Estoy aquí Sinceramente Si no Ayer y hoy Me ha dicho Que le den Al directo Que yo me voy a A dormir Prontito A descansar O le pongo una serie Y me olvido Porque ha sido dos días Muy duros No puedes Organizar En directo O sea Organizar Configurar En directo O sea Pensar Que vas a hacer Probar En este caso El juego Del Battlefield 1 A ver si se podía Grabar O se podía De emitir De alguna de las formas Hemos intentado todo Y todo eso Con media edad O de tiempo No se puede hacer Porque al final Pasa lo que pasa Que no Que todo sale mal Ya No sé si cortarme La coleta ya O que Pero vamos Estoy hasta aquí Hasta aquí Ya sé que vosotros No tenéis la culpa Y no Queréis escuchar Un quejica Lo siento De verdad Pero es que Madre mía Que ganas tengo De poderle dedicar El tiempo Que merece Todo esto Y Y hacerlo A lo que a mí Me gusta A ver si Mañana Es mejor día Ay Dios mío ¿Con qué vas a ir a estar? Yo que sé Hay dos oros Aquí Pues mira Si te coges tanque Yo le cojo geat No quiere Pues mira A lo que es Cógete Lo que te Lo que te da la gana Eso es más Para defensa Que ataque Es la clave Del descubrimiento Si Ese es más Para defensa Pero da igual Cosa Tres Es que Hoy no estoy De humor Estoy deseando Veros todos En acción Esta skin Me la han dado Me la dieron En uno de esos cofres Que abrí Cuando dice El Paco Pero Es igual Que la original Pero en amarillo Eso ha sido culpa mía Eso ha sido culpa mía Pero vamos Me he hecho He hecho He hecho De las mías Me he metido Allí en medio He puesto El escudo Y he puesto Vamos He aclarado He hecho un aclarado Que no veo Que ni Cristiano No lo lo Oye No lo Venga, muy bien, me han dejado cuidado. Venga chicos, venga ya, venga ya, me estoy cabreando ya, me estoy putamente cabreando, se ha dado el móvil, mira, lo voy a hacer. Me voy a estampar contra la puta pared. Necesito hacer más experiencia. Ah, va, sí, sí, mensajito, venga, mensajito, mandale el mensajito a tu marido, hostia. Déjame en paz. Estoy capturando el objetivo. La verdad, hay que pesar a la gente, coño. Se va a pesar, eh. Ay, es que no me... No, 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 no. Ahora, venga. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toma ya, eso es lo que os hago, cabrones. Eso es lo que os hago, un corte de manga. Nunca me habéis visto tan cabreado, pero es que, hijos de mi vida, hoy es un día muy perso. Y cuando tienes un día tan perso, pues, te liberas de esa forma. Mandándolos a todos a la mierda. Venga. A ver si se mete la canasta ya. Qué casualidad que sea, ¿no? Volaría, sería la primera vez que lo consigo. Uh, está cerca, está cerca. Está cerca, habéis visto, ¿no? Venga, dejadme paso, cabrones. Que voy a liar la parda, como siempre. Siete eliminaciones tengo. Siete eliminaciones tengo. Necesito curarme, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! ¡Tú cura de mí! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Venga! ¡A triple! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que esto también está ganado! ¡Esto vamos! ¡Venga! ¡Mátame a mí! ¡Mátame a mí! ¡Que soy el que la estoy tirando! ¡Parda! ¡Mátame a mí! ¡Pero eso no te va a servir de nada! ¡Porque tengo un buen equipo! ¡Para variar! ¡Para variar un poquito! ¡Ay! ¡Tengo un buen equipo! Para variar un poquito! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo sobrevivido porque soy tanque, no sé si... vamos, si lo pillas. Bien, bien, muy buena. Bien. Muy bien. Sí, señor. Dos cojones. Y esto también lo vamos a ganar. Y voy con 17 estimulaciones, 9 asesinatos en objetivos. Y liando la palma como un hijo puti. Y si me oyeran a mi mamá, mi madre diría esa linda. Sí mamá, lo siento, lo siento mucho, pero es que... Tengo un día, yo... bueno, tengo días, semanas, meses complicados, efectivamente. Ay, Dios, lo tengo arreglo. Venga. ¡A volar! Venga, venga. A volar como unos cabrones, venga. Venga. Venga, ya, no hay nadie que procure o qué, ¿me están dando todo o qué pasa? ¿Que habéis muerto todos de golpe o qué ha pasado ahí? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. No hay nada. ¿De qué estoy hablando? La... No hay nada malo. No hay nada malo. No hay nada malo. ¡Ah, cambio! ¡No, que lo juro! No sé que me hagan. ¡No, que lo juro! 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 Eso, tú curame a mí, que tengo que vivir. Que si no, vivo yo. ¡Estoy jodido, mente! ¡Jodidos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vale! 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 Vais a venir al bajo. ¡Si no vais a venir! ¡Nos tenemos! ¿Para que la gente se acerca? ¿Para que la gente se acerca? Hay que quedarse aquí para sumar puntitos, venga hombre Venga ya hombre Venga hombre Que broma Venga tenemos que ganar, es que no se porque la gente va para adelante No hay que ir para adelante, hay que ir donde hay que ir, joder Hay que estar ahí Juntos y defender Y donde está el que cura Me cago en mi puta madre Como perdamos me voy a Me voy a... me va a enfadar Venga, vámonos Me va a enfadar pero mucho Me va a enfadar pero vamos, voy a hacer un mono Dorilao, osea voy a hacer Aniquiladito a 3000 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Si señor Ahora te metes la rueda Sabes donde te llevo donde te metes la rueda, no? Abres el objeto La coges así Pones vaselina Y te la metes en el alo Cabrón Tirorí, tirorí, tirorí Venga, va Cuatro Listos Coño Y medio Venga Venga, venga Me he quedado a gusto Hombre, ya no lo he hecho mal A ver Ay dios mío Oro Oro Se empieza Se empieza bien, ganando una competitiva Si señor Porque ayer empezamos muy malamente Empezamos perdiendo dos Y por eso lo tuve que dejar Porque dije, me niego a seguir en esa racha Cuando empiezas mal Realmente la tendencia puede ir hacia abajo, no? Y yo quiero que vaya hacia arriba Así que Lo dejé por eso Y jugué un par de trifulcas Una es fácil y una es normal Ambas las pasamos bien Y Y lo dejamos ahí en directo He pensado hacer directo debajo del film blog Pero no ha sido posible Y aquí estamos otra vez en Overwatch Hay quien podrá decir, es que siempre haces Overwatch Robin, sí, pero es que Es lo que me saca de los apuros, no? O sea, cuando no sé qué hacer Digo, pues Overwatch Porque sé que os gusta Más o menos A la gente que me veis Es divertido, es entretenido Y bueno En fin Me saca del apuro Como hoy Que voy a hacer A ver Overwatch Porque si quiero hacer otro juego Me tengo que preparar más cosas Me explico y configurar No sé qué y tal Y esto y lo otro Overwatch Además como a Gata le gusta Y lo tiene también original Pues jugámoslo todos juntos Y siempre es como que Más guay, no? Así que nada Así se empieza Así se empieza Muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir en esa línea Vamos a intentar ganar las dos que nos quedan Y que nos sitúen en una división Una división oro Para mí sería Vamos Estaría bien No creo que supere la división oro Vamos Que ni de coña Porque Oye, si lo hago mejor Pero no creo Porque sinceramente Bueno Yo creo en mí Pero tanto no No soy tan iluso ¿No? De decir No voy a ser El mejor jugador del mundo No Ni dentro de los mil mejores Seguramente tampoco Un poco Pero solo aspiro Intentar pasar un buen ratito Intentar haceros sonreír Y haceros pasar un buen rato Ya está Si eso lo consigo bien Si no Pues seguiré Mejorando No hay otra Ataque Venga va Me ha ido muy bien La combinación esta de El mono Pero Depende como se ve El resto del equipo Porque claro Si no hay un heal Que es lo que parece Selecciona Jugador Por favor El que tú quieras Para que la gente ya Decante hacia un lado O hacia otro Porque es que si no Mira no hay Vale No hay Como no hay heal Yo cuidaré de vosotros No pasa nada Venga si Necesito sanación Iniciando la aprobación del sistema Todos los indicadores apuntan Estoy lista Pam 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 Navidad 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 En 30 segundos Supongo que tendré que curaros Como siempre Venid aquí Y os curaréis Se podría tocar la canción De Navidad 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 Hola Bueno Dejémonos de chorradas 5 4 3 2 ¿Me necesitas un médico? Que bien En la tarde Vamos Albededor de la carga Vamos Wow 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 Viva a la izquierda Hay una Dejame Eso es pasador no No Tuareta enemiga ahí delante Atras, Ripper, 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 ve atras Persígueme que te juro yo, que no te va a hacer nada Cuidado, Ripper, 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 Ripper Ahora estás a mi cuidado, los héroes nunca mueren Me están pegando a mi, no sé siquiera Venga, joder Me cago en la madre que me parió Nerfea esto, te la da una pata en... Enciértelo Que te voy a desnucar Es que esa ulti, ¿cómo la paras? Ah, puedes parar O mucho puedes subir si la ves Si estás como yo, distraído en otra cosa A ver, está muerto alguien por ahí, que yo puedo curar ahí Venga, me estoy curando más Estoy contigo, dónde te vio Los héroes nunca mueren Pero de acá Me vendría bien ¿Qué tío estás haciendo, eh? Proteger la carga ¡No, subió! 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 Vaya tela, vaya tela, vaya tela Bueno, 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 eh Nada malo, la verdad Nada malo Usa la SIG cuando te diga y vamos avanzando rápido Pero aún no, eh, espérate que esté detrás de ti Si quieres, ahora es un buen momento Usa, sí, ah, bueno Vengo a ayudarte Venga, 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 venga Venga, venga, venga Cago en la madre que me paría Nada, tí, pero también me ha dado bien Porque estaba así que bueno Puedo guardar, puedo guardar, puedo guardar Sí, sí, sí Hay urtis que están muy, muy rotos Venga, chicos, que llego ya en oscura, va, no morir Aguantad Necesito sanación Yo necesito O no sé O no sé Es que, ¿dónde cojones de él? Pues ya estaba detrás del PIB, pero he muerto Otra Así que, pues, ahora estoy solo Acaba en la madre que has fallado todas, ¿verdad? Todos juntos Moved la carga, sé que podéis Ya hay un intensificado Venga, va Cúrame, no me, cúrame No, tú me en mi vida, chicos ¿Dónde estás? Necesitas un médico No, 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 no No, 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 no Esto sí que es de la sección Es que ya estamos Ya estamos Ya estamos, ¿qué? Estaba que una de hace A mí me estás jugando esta vez sola y me acabo de atrás, o sea que no Bueno, no pasa nada Hemos recorrido casi 95 metros Yo creo que no va a superarlo, ¿no? Preparad vuestras defensas Pues sí A ver, vamos a poner Ole, la musiquita Tira-ri-ri Venga, va ¿Me cojo Mercy o me cojo Bastion? Bastion, ¿eh? ¿Habéis visto que es Bastion? Cógete a Rey Jalanda, mujer O algo, soy bueno, ¿eh? Vamos a coger Si es que coja, si no cambia Reyhard O coge al que te gusta a ti Al Roald Dog Ese, ¿cómo se llama? No, pues Roald Dog Figue el Roald Dog Bueno, como tú vea Coja 30 Que seguro que Aguanta la sustia Muy bien Casi, casi como Bueno O sea, para defender Este es bueno Un tanque Aquí estoy ¿Y esta? ¿Qué es juegos artificiales? Por lo menos La diga Aguanto un poquito Pronto estarán Los atacantes Llegarán en 30 segundos Mira, muchachos Que es te curo Te curo y te potencia Si te ha dejado No te curo 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 Si, si, si Vamos a cogernos Personajes Venga No te curo Mira, que te estoy curando Sigue O sea, me doy No te curo No te curo Voy a empezar a cabrear y no va a ser bueno eso. La carga ha alcanzado el punto de control. Vuelvo al combate. Y va a alcanzar todo. Si, si, si. Me he listo para el combate. ¿Donde te duele? ¿Por qué se tiene pinta de mar? ¿Te alejo con los pares? Ya muerto. Tendré que acabar conmigo. Desviando en el piano, no pudo aflozarlo. No, 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 no. AyeCkeez Todo bien. Partners Dad is lost. Partida perdidaa. pandemiaa. Prendez Manzini Hasta los huevos Hasta los huevos Y el otro con el campo ya no necesitan Loll, mira Loll Que te den Eso te lo digo Si te dejan Si los enemigos te dejan Si no te hacen nada Tú haces lo que te da la gana Yo por lo menos 7.257 de curación Estoy más o menos contento Por lo menos Claro que si machete Si te dejan Si el equipo es complaciente El equipo enemigo Tú puedes hacerte ahí Te puedes hacer ahí lo que quieras Que es lo que ha pasado Que el equipo nuestro era complaciente Que venían por detrás Pues nada ¿Por qué vamos a mirar? Si Si da lo bien Que nos violen por el culete Da lo bien Nos gusta Entonces Tengo que hacer algo Menos mal que mañana es viernes Y Fines de semana No hay directos El sábado quería que hubiera un día temático De Waterfim No Pero si no puedo grabar No sé cómo va a ser eso Va a ser difícil Cuanto menos Es difícil Así que será día temático De otra cosa No sé de qué aún Pero ya veremos Porque En fin Y el domingo Tendréis la hora crítica No sé a qué horas Supuestamente Siempre la subo a las 4 Pero el último domingo La subí a las 8 O a las 10 No a las 10 de la noche No pude hacerlo antes Y este domingo Pues no lo sé Misterio Misterio Así que solo queda De directos Este Que acabará Pues cuando acabe Cuando tenga que acabar Es decir se vuelve a las 12 y media Y mañana Y ya el fin de semana No hay directos A no ser que El sábado Me dé a mí El locurón Y os avisaré por Twitter En ese caso Con lo cual Os aconsejo que me sigáis Pero vamos En principio No En principio Ni sábado Ni domingo Va a haber directos Así que Tengo ganas De descansar Y el fin de semana Y a ver si la semana que viene Lo empiezo con mejor pie Porque esta semana Vamos Voy Vamos Cuesta abajo Y de culo Imaginaos La situación Muy mal Horrible Fatal Y vosotros Merecéis Pues que yo Haga un buen contenido Un buen directo Que no lo estoy haciendo Ni ayer Ni hoy Y probablemente Durante toda esta semana Estoy de los nervios Pero bueno Paciencia Ya vendrán tiempos mejores Eso decía mi padre Y si no pues Yo creo que eso lo dicen Las personas así Mayores para De alguna forma Contentarse En plan Bueno Ya vendrán tiempos mejores No 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 Por experiencia Sé que eso no pasa Tiene que haber Tipos mejores Ahora Intentar estar mejor Ahora No Esperar a Guau Si no Pues ya veremos Así nada Que vamos a ver Mañana quería haber hecho Un pack opening De Overwatch Y jugar No es cuantas partidas En directo Pero como lo tenía que hacer Y lo de las partidas En directo Competitivo No sé mañana Si subir Otra vez Overwatch Directo Overwatch Porque va a ser como Overwatch A saco Y no No sé No sé Que haré No sé Que haré Mañana Igual Dejo el pack opening Para el lunes O para el martes Ya veremos Si mañana Hago otra cosa War Rainbow Six War Butterfly Hardline No sé A ver si mañana Cuento con un Poquito más de tiempo Para poder Organizar bien El directo Y demás Y que todo salga Mejor Porque si no Como te ha otro Directo Como el de hoy Voy a acabar Vale Me voy a tener que hacer Un hueco En el psiquiátrico Pero rapidito Pero rapidito Ay dios mio Explorar mientras esperas Bueno Vale Galería de héroes Tenemos dos cajitas De estas De calabaza Vale Estas cajas No sé Los juegos de verano Pero no sé Porque yo Me compré El juego En Pues me lo compré Cuando me lo compré No sé En septiembre Puede ser Bueno Septiembre Bueno No creo que fue Septiembre Vale Entonces no tengo Ni puñetera idea De esos dos Tines Pero tengo A las dos calabazas Y la idea Era comprar Este pack De 24 cajas Más Y hacer un pack O'penis Mañana Con Eso Abriendo Calabazas Y de paso O jugar Algunas partiditas Competitivos Pero Como ya lo he hecho Y lo que Parte de lo que Ya pensaba Hacer mañana No sé No sé Que voy a hacer mañana Es serio No tengo ni idea Solo espero Que tenga Un poquito más De tiempo Y no me tenga Que volverlo Como ahora Porque Esta skin Amo esta skin Mato por esta Puñetera skin Pero vamos No tengo tanta suerte Parece que no No sé si me tocaran Defensas A ver Bastión ¿Qué os parece? Nadie se va a coger Así Hay un Hay un Por Dios Por favor Gracias 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 Por Cogerte Un Teal Porque Estoy Hocó No sé Con ganas De jugar A otra cosa Vamos Chicos Puede Poco me gusta A mí Perder El tiempo Pero Bueno Hacer lo que Se puede ¿Por dónde Aparecen aquí Los muchachos Por ahí ¿Por dónde aparecen aquí los muchachos? Por ahí Ya Solo estoy mirando Estoy A ver ¿Tú te has puesto ahí arriba? A ver Bajo de nada ¿Dónde está la torre? Y su música Es Deberías Escuchar A los clásicos Como más Como Asegurado Puedo tomar En serio Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegan Los Los Un Rot Tres Dos Dos Tres Dos 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 os ¡Suscríbete! 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 ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Detenedlos! ¡Despejad el punto! Justo he usado la ulti y con la... Y con la ulti he podido matar a dos, pero... ¡Es que nos metes, no! ¡Es que nos metimos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Venga, va! Creo que se puede... Creo que se puede hacer un poquito mejor, ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No hay Pagalia! Esto sí que es que da se fríos! Ah! Mane está listo para el combate. Mane está listo para el combate. Mierda, mierda, pero hasta ese momento estaba muy bien, ¿eh? Mane está listo para el combate. Mierda. 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 Venga, coño, salta al coño. Venga, coño, salta al coño. Venga, ya va. Venga, coño, salta al coño. 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 ¿Y tú? Venga, coño, coño. Venga, coño, coño. Venga, coño, coño. Venga, coño, coño, coño. Venga, coño. Venga, coño, coño, coño. Venga, coño, coño. Venga, coño, coño. Venga, coño, coño. Bueno, mucho toque en Charger para poder llegar ahí, pero bueno, mmmm, bien. Aquí hay dos platas, parece ser. Un oro en plata, no sé. ¿Cuánto vas a coger? Cójate lo que quieras, no sé por qué esperas tanto, Ata. Por lo mismo tener más esperanza. Sí, pero yo me escojo algo en función a lo que tú escoges, entonces, yo qué quiero que te diga, no sé. Esto que es lo normal o lo que se quiera todavía. Clásica, Torre. Hay honor en cada muerte. Tiempo lleva a la Redemption. Porque tú tienes que jugar tres partidas para ver dónde te sitúan. ¿Cuánto vas a coger? ¿Cuánto vas a coger? ¿Cuánto vas a coger? Seguramente te van a situar también en plata. Seguramente, eh. ¿Cuánto vas a coger? Igual me sorprende y te sitúan en oro. ¿Cuánto vas a coger? ¿Cuánto vas a coger? Yo he ganado tres. Tres o cuatro. Pero tú aún puedes ganar más, porque... No sé si me entiendas. Y que, no sé, no depende de las que hayas ganado, sino que más bien... Depende, creo, según lo he entendido yo. Que vienen las curas. Bueno, según lo he entendido yo, no sé si lo he entendido bien. Cuatro. Tres. Depende de cómo lo hagas. Bueno, si esta parte de atrás, una mierda de la chupo allí no lo hagas. ¡Más calma! Bueno, si no hay que estar con la mierda de la chupo allí no lo hagas. No hay que esperar. Malamente va esto. Ya empezamos. ¿Y si tú hay que estar con el mundo? No tengo que ver aquí. Yo te digo que esto va. Tío, vas para que ser esto porque llevo mal desde el mismo. Pues tú tranquila mujer, no te juegas nada. No vas a ser la campeona del mundo de Overwatch, vamos. Me sorprendería mucho si lo... Venga, vuela pajarito, vuela Vuela pajarito, vuela, a ver si te quito la azahora ¿Por qué no hay nadie delante? ¿A dónde coger? Teletransportador acrílico y abierto ¿A dónde se maría peli? Venga ya, ¿como? ¿Desde ahí me han matado un tiro? Venga ya, ah bueno, con la ultima Claro, sí, claro, sí, hombre Con la ultima me callo, porque vamos Uy, me ruego la cogerá Tranquilízate, gata, no pasa nada Si perdemos, perdemos, ¿no? Sí, sí, ahora también tenemos aquí el rango No, pero es que ¿de qué valen cabronarte? Si es que ya no has visto a mí, que no vale nada Los tipos cogerán y que no os sustan... Los tipos cogerán, que no os sustan a este tipo Seciata está con vosotras Ve lo que está ocurrido Es que ¿dónde cojones el cero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que les pasa aquí. Joder, de verdad, eh. De verdad. ¿Por qué me gato? ¡Va! ¡No entiendo! ¡No hay donde esconderse! ¡Ah, cabrón! ¡Solo ante el peligro! ¡Claro! ¡Claro! Si le pido el torpede, no se bloquea. ¡Ya! ¡Claro! ¡Venga ya! ¡Venga ya, cabrón! ¡Venga ya, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Ve lo que está oculto. ¡Ah, cabrón! ¡Venga ya, cabrón! ¡Pero que un 10 suba! ¡No es las 2 suba de desplazada! ¿Está bien, ese es el? ¡¿Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los héroes nunca mueren A ver, necesitas una y muere la otra o en cambio A ver A ver Vale, amigo, vale, venga va Algún puede tener que tener, no? No, 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 no ¿Qué pasa con la gente? Ha sido falla mía, me despisto No le de la mano Se ha parado por unos malcotes Arriba Man Debo ir donde se me necesitan No, no, no ¿Qué pasa con la gente? No, no No, no No, no Aguja 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 Tiempo extra Mátame, piéntame Y hazme cuatro scores, ¿cierto? Paso el score Así que Te daño Has cumplido Puntuación final 1 a 3 Derroca Bueno Acabamos con una derrotilla Llevada destacada Más 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 que Más Más Dice Más 9 eliminaciones, bueno, no estoy orgulloso, pero no he estado mal. Podría haber sido peor. Ahora habré perdido en puntitos, seguramente, ¿verdad que sí? ¡Ah, no! Me quedo igual, como pierdo, tú sabes. Decídete. He perdido, ¿no? Porque antes tenía 1894 y ahora tengo 1838. Bueno, pues nada. ¿Qué más da? Pues despedimos de aquí la conexión. Esperad que se haya gustado. Que bueno, si ni de coi no se ha gustado. Así que... Yo qué sé. Despedimos desde aquí ya el directo. Espero que por lo menos nos haya divertido un poquito. Verme rajear y verme llorar. Eso quizás es divertido. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, si es así, bien. Si no, pues mañana a ver si tengo un poquito más de tiempo. Voy a preparar el directo como Dios manda. Como a mí me gusta hacerlo. Como lo he hecho otras veces con tiempo. Todo en la miniatura, el título, no sé qué. Pim, pam, pum, pum. Así que... Pues eso. Mañana he esperado un directo. De cualquier cosa me voy a hacer film uno. Porque está visto que no voy a poder grabar con ello. O sea que... Ni lo intento ya. ¿Para qué? Así que... Ya veremos qué se me ocurre. Algo siempre se me va a ocurrir. Para traeros a vosotros. ¿Vale? Así que nada. Sí, he perdido puntos. He perdido puntos. Pero bueno... En fin. Tengo que empezar a tomármelo esto con otra filosofía. Joder, que me voy para allá, ¿no? Quiero venir aquí. Quiero que me veáis bien. Quiero tomármelo con otra filosofía. Es decir, porque... Últimamente empiezo directos mal. Con problemas. Tarden. Todo a contracorriente. Y bueno... Sobre todo ayer y hoy. Más que otros días. Pero ayer y hoy en especial. Ya cuando empiezas así en directo. Ya empiezas de mal humor. Y ya empiezas con... Con... Con nervios y con ansiedad. Y no son formas de empezar en directo. Hay que empezar tranquilos. Estar tranquilos. Intentar jugar lo mejor que se pueda. Tranquilos. Y ya está. Porque si empiezas ya de esa manera. Pues... Luego no va a mejorar. Porque te vas a meter en partidas. En las cuales pues a veces vas a perder. A veces vas a ganar. Y lo que vas a hacer es que si ya venías nervioso y con ansiedad de... Ya antes de empezar siquiera en directo. Pues ya va a ser... La hostia. O sea, vas a explotar. Va a ser una relajada monumental. Así que... No son formas. No son formas de hacer las cosas. Y quiero a ver si... Y sinceramente. El próximo día que me ocurra algo así. Y por circunstancias de... De trabajo o lo que sea. No pueda preparar bien en directo. Prefiero avisaros. Y no hacer directo esa noche. Y poneros un vídeo. Para... Compensar. Porque es que... No, no, no. Me estáis viendo... Estáis hoy y ayer. Estáis viendo... Ayer y hoy. Mejor dicho. Estáis viendo una versión muy mala de mí. Y no es... No soy yo. Entonces me parece que no es necesario. Así que sin más. Eh... Me despido. Dejadme en los comentarios. Cuando suba vídeos. O sea... Que me... Me voy. Me voy. Eh... Os deseo como siempre lo mejor. Eso sí. Y... Nos vemos en el siguiente directo. No os puedo decir de qué será mañana. Pero si queréis estar al día. Seguidme en Twitter. Adiós. Gracias por ver el vídeo.